¿Todas las hijas o la primera edición? Bueno, entonces... ¿Te sabes todo de las mañales? ¿O te sabes alguna vez que voy a hacer? Desde... ¿Qué sabes? ¿O esa no te la sabes? ¿O esa no te la sabes? ¿Pero me iré por el internet? Ah, es que yo me estoy quedando en todas las... ¿Sabes por qué? Si, no me lo vale. ¿Qué te digo? Si le hago un día en la... ¿La mayoría de las mañales? ¿O una vez ¿o le hago un día? ¿O una vez? ¿O una vez ¿o lo hago? ¿O un día? ¿Deώς te lo hago un día? Gracias. 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 asesinamiento, tristeza, también los cortes, los demás, no más cortes en las extremidades troncos o también en la cabeza. Sí, entonces, todo el video, chicos tenían, pues, no, ya 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 no, pues el video también puede ser el signo de esta familia, que como alguien compita otro, y yo en que no usa ropa muy ancha, empieza a usar ropa muy ancha, y cuando le preguntas por lo que va a hacer que la use el otro, y no, ya que me gustó, pero estaba mejor haciendo como... Y sabes que tiene tu respuesta, no es una motivación prea, de lo que es injusto, sino que puedes crearte algo más, bueno, hay un tipo a quien se nota un poquito que es cómo ha valorado el movimiento académico, cómo uno se pudo concentrar en lo que está haciendo, cómo su participación en la cláctica coordenada, cómo su inclusión, con sus compañeros tan propuestas ni buenas y eso es todo que siguen también muy curiosos y es la permanencia en el colegio cuando se paran mucho el tiempo en el colegio esto pues también tiene que decir un poco más a fondo y publicizarlo y es que puede que a niños se te quedan en el colegio puede que hay un día que hacer curricular que sirve un tributante, un deporte un grupo de bajas, caganzas un grupo de estudios, algo por el estilo pero si nosotros no vemos que siempre se menciona algo y le preguntamos contigo así para decir que es como para parchar o para algo así pues habría que ver cuál es la razón de cuándo y también un poco bastante preocupante es cuando se presenta o sea un corte negotar entonces cuando nos llega un caso de que el niño se está por la casa o de que se salió a la casa o de ese estilo pues digamos que hay que ver por qué se está saliendo la casa y no pensar qué es lo que nos guía eso algo también muy común y es que obviamente si recibe a recién por parte de sus padres o de alguien de la familia puede que empiece a entrar esa decisión como volver a relacionarse entonces si vemos un niño que es un problema tipo que se pelea todo el tiempo que se lo van a pelear que se le va a ir a las cargas de muchos compañeros obviamente de algún punto que hay o sea que cómo es su núcleo familiar y ya que comenta algún delito que se le hace a la institución afuera también tendría que ver a fondo chile que se está causado como respuesta a algunos sitios afuera pues conociendo los señales los signos podemos decirlo así ya tenemos con el protocolo en el primer como situación para activar el protocolo un miembro de la comunidad presenta finales de presuntar violencia en esta familia en este caso alguna persona del sistema educativo o o tercero mira que algunos de esos alumnos presenta estos alumnos entonces tienen que presentarlo a un orientador o a alguna persona que esté cargada de la parte educativa de este proceso se activa toda la parte del protocolo se hace una llamada en forma confidencial para mantener toda la identidad del niño y de la misma persona que está denunciando y también no se debe minimizar ni restar importancia a lo que está pasando digamos el alumno como primer paso para esto se identifica los indicios de presuntar violencia en la familia luego se presenta y identifica lo que está pasando con el alumno y ya después se reenso seguimiento se aborda todas las partes de promociones prevenciones sobre la violencia en la familia y por último se realiza el cierre del caso de los niños niñas y adolescentes que tienen en el caso que cuando se presunta que la violencia está subiendo hay que se identifica la violencia cuando no se identifica que no se el tratado para que el el seguimiento Ahora sí, vamos, cuando el mismo protocolo hay una presunta violencia intrafamiliar y hay factores de rienda, hay factores que lo indican, ¿qué pasa cuando? No, sí, la anterior es cuatro, no, hay seguimiento, pero hay prevención, no hubo, pero hay prevención, ¿ahora qué pasa si? Y se activa todo el protocolo, bueno, después de saber de que se hay indicativos, es obtener más información, hablar directamente con el niño, ¿qué está pasando? El segundo es contacto familiar que no sea indicado, que no sea aquella persona agresora, sino que sea alguien externo a las situaciones, elaborar reportes, todas las partes, reportes, 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 poner en contacto con la agresía familiar correspondiente a nuestro caso, que es SBR. Después, dentro del protocolo, se tiene que meter la agresión sexual, si hay, sí, sí, no hay, en este caso, vamos a seguir, no hay, no hay, pero si hay, si hay, si hay abuso de alguna u otra forma, de alguna u otra parte, miremos si te identificas que hay malvato en cuando, o sea, ya el otro tipo de, los otros tipos de violencia, no es sexual, ya nosotros mismos. No hay, ok, queremos reportar al sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil y la violencia, CIVMF. Luego, otro reporte, el reporte del sistema de alertas de la SED, en el caso de que la violencia se va a volver en línea. Luego, volvemos a empatar con el protocolo anterior, es hacer seguimiento, mirar, hacer reportes y hacer pruebas de su promoción y prevención. Y, bueno, esos son dos tipos de violencia en las cuales se puede generar, se puede iniciar en el protocolo, pero otra de las razones que se puede realizar, es decir, porque hay una presunción, o porque alguien nos está, nos está diciendo que, de su caso, es cuando pasa dentro del colegio. Entonces, no sé, después de entregar un reporte de notas, tú le estás mandando a un niño, que siempre está buscando un titulo. Entonces, tú ahí, tienes que llamar al 1001-123, igual 141-123, para que ellos vengan. Y, pues, en todo el protocolo, y prácticamente están ya delegando la función ante ellos, y dicen, bien, a esto pasa con el colegio, que tiene una actividad familiar, que es mandado a un infantil. Se sigue también con los otros pasos, con una familia diferente, el agua en un reporte, con el reconocimiento de las instituciones. También, ya desde el paso 7, no es revisar si hay violencia sexual, digamos que no. Pero, digamos que el mandado infantil, en este caso, se utiliza la mitad. Todo es que violencia sexual, que ya se ha aplicado a un niño, también es mandado a un infantil. Entonces, se tendría que aplicar también esa parte. Y ya, pues, los siguientes serían las de los siguientes, todo ese tipo de cosas. Acá la cosa es que, digamos, en este caso, que ya cuando sea, cuando es la grancia. Pero la grancia no es solo cuando tú lo es, sino, digamos, que escuchas, que le dicen, no le peguen, no le peguen, no le peguen, que el señor te hace con el medio, no está pasando nada. Cuando tú llegas a la persona, porque alguien le está diciendo que no le peguen, también es la grancia. Y también se tiene que decir que está rota. Llamar uno, tres, cuatro, cuatro, uno. Y otra forma de la grancia, donde la indirecta, que la infería, es, digo, y de la cosa es la grancia, que ya tienes que estar aplicando, que sale a la querida. Que es cuando nadie te está haciendo que pegar, tú no dices que lo pegaran. Pero el ámbito solo tiene características en el espíritu, que es probatorio de que acaban de avisar el espíritu. Entonces, en ese caso, también, y va a estar junto a un espíritu, y va a estar junto a un espíritu. ¿Qué carácter es que le peguen a un niño? Digámosle que le dicen que le pegaron a un niño, pero el manche hace que no, que le dice que no, tú le le tomas a mi esa roja. Eso puede ser un elemento probatorio que acaban de hacer aquí. Bueno, ¿con qué? ¿Cómo puede lo peguen a un niño? ¿O qué le peguen con un bate, con un casco, con algo que tenga la mano que pueda, que se pueda doblar con el niño? Yo creo que es muy importante mencionar, en cuanto a las víctimas que están involucradas en este trato familiar, a niños, a los niños, a los niños, como ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que motivan terminando involucrándose, en indagar qué fue lo que pasó, en hablar con la víctima. Entonces, la persona, la víctima que ha estado siendo maltratada, o que fue maltratada, pues para ella es supremamente difícil, engorroso, molesto, incómodo, juntar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vez, porque llega la política de engancha adolescencia, porque llega la psicóloga, porque llega el médico, porque llega mucha gente, y empieza a entagar. Por eso es muy importante que todo este proceso, todo este protocolo, se lleve de una manera muy correcta, muy adecuada, para que no tengamos que estar pidiendo a la persona que venga y vuelve a la situación. Que es muy con eso. De hecho, que la persona víctima tenga que estar comentando eso, es una gran incomodidad, y seguramente no lo va a venir a hacer, porque ya lo ha contado a nuestra empresa. Entonces, eso es algo muy importante, y los protocolos, que tienen que estar manejados, no manejan precisamente personas que están ligadas a lo que tiene que ver con la salud mental, a los derechos humanos, por eso se habla de la Comunitaria de Familia, se habla del Instituto Colombiano de Estado Familiar, se habla de los psicólogos, se habla de la semestridad, y lo que ellos comentaban, o sea, si nosotros vemos a Nicolás y yo, vemos que a ellos le están maltratando a ella, y somos observadores de eso, y no hacemos nada, también estamos incurriendo en la omisión, o sea, no estamos ayudando a la señorita, ni le estamos colocando como un pares a Juliana, porque está comportándose de una manera agregida, o sea, como que lo omitimos, y qué es lo que pasa aquí, seguramente cuando nos involucramos, a nosotros nos toca quedarnos, nos toca quedarnos para dar una vez, la versión, y muchas veces no tenemos el tiempo, no queremos involucrarnos, o inclusive, en vida de los muchachos, inclusive, cuando nosotros vemos que el final es un agregado, todas las cosas, todas las cosas, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando nos involucramos, el corazón y yo, y de pronto a otra gente que está alrededor, de pronto a lo que hace ella, no, déjenlo, déjenlo, que para eso es un marido, ¿sí? Para eso es, entonces, como que terminamos nosotros, castigamos, ¿sí? y nos echan pues la ley a nosotros encima, porque ella no lo denuncia, ¿sí? Y el hecho de que eso ocurra, pues permite que se identifique, se redoble la agresión intratominal, porque para ella no es fácil estar en el ojo del huracán, siendo observada como la víctima, como, 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 la asociación pobre vieja, de nada, ella no quiere, ninguno de nosotros queremos estar inmersos en una supresión de eso, Pero cuando ya se hace el denuncio, hay que animar a la persona que lo haga, a que sepa que tiene una gran cantidad de derechos y es un deber de ella denunciar, o de él, porque la violencia en la familia también se genera de la violencia al hombre. Entonces, que tiene el derecho y que se puede escuchar, fíjense lo que me pareció muy sentido, muy emocional el video, que no se le aceptó ninguna palabra, ninguna expresión oral para sentir una gran cantidad de emociones en nuestro cuerpo con respecto a eso, como la niña, y tratando de cubrir los moritones. Y no solamente era el moritón, sino en diferentes partes del cuerpo, que te imagino estaba así. Entonces, cuando ellos consideran que el papá, que es el adulto en la casa, le pega, es porque entonces es mi papá y él tiene derecho a maltratarme, él tiene derecho a trajarme, a pegarme, a atacarme psicológicamente, a abusar sexualmente, a abusar con respecto a las actividades, porque es una gran cantidad, como decía Urián, una gran cantidad de agresión. Entonces, todas esas circunstancias hacen de que las personas se queden calladas, porque creen que así está bien. Eso es lo que tenemos que corregir, es lo que tenemos que corregir, es lo que hay que llamar a la policía, hay que llamar, hay que colocar eso para que venga. Y se supone que la policía debe realizar el debido proceso, ¿sí? Para que indague, y de ahí, ahí lo que estamos haciendo, porque el llamado, como ven los ciudadanos, lo que estamos haciendo es colocar esto ahí. Y ahí estamos activando el protocolo contra la medicina. Entonces, contamos lo que sucedió, entonces, esperaría que la policía ya tiene también lo que decía, y relacionarse bien, protocolos que tienen que cumplir, ¿sí? Pero hay que hacer, porque cuando se hace un mal procedimiento, a la que sostiene la policía. Y cuando eso sucede, entonces, pues, las víctimas no denuncian, porque como lo dejaron libre, entonces llegué a la casa y la golpeó mucho más. Y dijo, ojalá usted le denuncie, ojalá usted le denuncie, ojalá usted le denuncie para que vea, ¿sí? Entonces, hay gente que realmente supraba la agresión en ese sentido. Entonces, ya la policía empieza a generar todo el proceso, que tengo entendido de que para cuando se va a colocar la denuncia, se debe generar entonces que la persona vaya al IPS para que lo ausculten, para que le hagan el diagnóstico médico, y le digan, eh, usted tiene esto, esto, esto en su cuerpo, usted fue abusado, usted tiene monitores. Entonces, con eso, yo, con esos exámenes, y el resultado de ellos, yo ya me voy a ir a la URI, o a la Secretaría de Familias, a colocar la denuncia. Pero si yo llego, y yo hago un supuesto, una supuesta agresión, necesito los reportes médicos, para que no me tengan que devolver el diagnóstico, tienen que hacer eso usted. Entonces, es importante saber de que estos protocolos se tienen que iniciar, y como tienen varios respondientes, varios responsables, en ese camino, en ese proceso, la idea es de que, sobreseguen el profesional, ¿sí? Entonces, haga el trabajo de la mejor manera. No que, entonces, lo obvita, lo haga, en una manera hecha, y aquí hay otro. ¿Sí? Porque es toda una cadena, de que si yo hago esto, entonces, a la otra persona va a saber qué tiene que hacer, porque lo que estamos pretendiendo es ayudarle a la persona que está siendo agredido, sancionar al agresor. Fíjense que, inclusive, yo tuve un caso en donde el mismo, y esto es algo totalmente irrisorio, el mismo agresor era el abducido. Y el mismo agresor trabajaba en la unidad de violencia entre los pacientes. Entonces, ustedes pueden imaginar, ¿qué autoridad morado puede tener este señor policial cuando está, cuando es agredido? Cuando él sabe que lleva a que la persona, pero en la casa es un agresor, por no decir otra cosa. Pero entonces, eso genera, digamos, como una incertidumbre, y un mal manejo, en lo que las personas que están al frente de esta situación, deben estar tomando su trabajo, en lo que se nos maneja. Y hacer el sentimiento, hacer el sentimiento, es lo que nosotros sepamos, y eso se tiene que recordar, en lo que se puede ver, en lo que se puede ver. Sí, pero si se puede hacer el cortina, en el caso del sentimiento, es la realización del sentimiento, es que acá no son, con todos los que se han indicado, el sentimiento del sentimiento del sentimiento del sentimiento, decidimos, decidimos, pero ese tipo de cosas, antes de hacer el cierre, primero uno tiene que verificar lo que hicieron los sentimientos, pero si estamos los sentimientos, lo que permitimos. Uno tiene que verificar qué tantas cosas hicieron, evaluar si esas cosas que hicieron decir funcionaron, o qué no funcionan las escuelas, y también tenemos que evaluar qué hicimos nosotros para hacer. Entonces, explicar lo que hicieron, cómo hicieron la emisión, explicar el resultado, qué nos perseguimos, explicar todo el tipo de cosas, hacer un recorte, y después de ese recorte, hacer un recorte. Sí, correcto. Porque es importante que, si nosotros sabemos que la víctima necesitó de acompañamiento psicológico, entonces, tenemos que tener los recortes del psicólogo que atendió, el psicólogo de la empresaría de comida, como es general, o el psicólogo del Instituto Colombiano de Ministra. Entonces, que haga ese recorte, y eso tiene que estar aquí, tiene que comentar absolutamente lo que sucedió. entonces te dijeron que van a tener un acompañamiento de cuatro o cinco sesiones ah bueno entonces cada sesión tiene que estar reportada comenzaron tal fecha y terminaron tal fecha, la paciente o la víctima asistió o no asistió porque en el caso de que llegase a su ser el que la víctima actualmente es agredida pero usted sigue las recomendaciones que se le dio por parte de la familia usted tenía que cumplir porque la víctima así como se le quiere ayudar, ella también tiene que responder de una manera adecuada a esa ayuda entonces simplemente a ella le dio pereza asistir a psicología que es que una mera con la expresión, tener que comentar eso, tener que levantarme tener que ir, entonces existe y no va el psicólogo debe reportar la paciente no asistió a las consultas pero asistir a las diez de la mañana y no asistió entonces hay que reportar entonces cuando eso sucede porque el psicólogo lo que hace es el cierre de la de no la posibilidad del caso pues la persona no asistió entonces eso queda con precedentes y si es algo reiterativo entonces quiere decir que seguramente la víctima hay que también llamar a la posición porque ella es una y yo lo decía también la víctima es una persona que permite la agresión es una persona que realmente no se compromete para el cambio entonces en ese sentido hay que también hacer el llamado a la atención y en cierta manera obligarla a que tenga un cambio de actitud y que se deje saludable eso es importantísimo porque este asunto de la violencia tristemente es algo muy repetitivo supremamente repetitivo y es algo que a nosotros con los psicólogos nos toca abordar nos toca abordar esto es dedicado a la luz precisamente en las consultas que el niño pervertido de la familiar o de el bienestar porque ha sido maltratado en la casa ese manejo que el público y claro bueno bueno es Gracias. 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 En este caso la crítica es igualmente una aproximación de manera negativa, en este caso que puede generar algún daño a la salud o al cuerpo del estudiante o a la persona afectada. En esta parte es directamente toda acción de manera verbal, en este caso puede ser directamente con un apodo, con inmigraciones, palabras y demás. En esta parte es directamente toda acción con gestos que también puede generar algún afecto de manera negativa a la persona. El relacional es toda acción pues que busca de manera negativa afectar a la persona, en este caso haciendo el trabajo o también los dos generadores, pues para añadir la imagen de la persona. El relacional es directamente toda acción negativa que se viene hacia la persona o hacia el estudiante. El relacional es como se puede generar el relacional o el tema de fotos o videos íntimos de la persona y puede representarlo en otras redes sociales. El relacional, como su nombre puede explicar más fácilmente, es algo que solamente se ve una vez o que no es algo repetitivo. En las redes sociales se puede tener presente, digamos, lo que es la rígica, la verbal o la relacional. Porque pues esa se puede presentar solamente una vez, digamos, yo le puedo hacer la versión física, una vez a Reyes, y eso es probablemente para una vez a Juliana, una vez relacionada a Juliana. Pero en este caso, la electrónica no quería ir a la escolarza porque, pues, digamos que si quiere sentir una foto mínima de la persona en las redes sociales, aquí la borre, pues quizás sigue igualmente siempre en los ordenadores y otras personas hubieran transformado en la foto y la puede haber participado en muchas cosas en las redes sociales. En la foto escolar o en la foto escolar. En este caso, las señales de presión o acoso escolar, pues en lo que es la víctima se pueden mirar los hematomas, los abusos, los moretones, también la baja autoestima, igualmente puede ser depresión o pues igual como lo mencionaba mis compañeros en el grupo anterior, el bajo rendimiento escolar. Y ya directamente en el víctima, algunas de las señales pueden ser digamos que es una justicia agresiva, que igualmente quiera siempre discriminar o discriminar a otros, o pues también lo que son el consumo de sustancias. En este caso, las señales de presión o acoso escolar, que no son las señales de presión o acoso escolar, que pueden inserir una ganglion en el víctima escolar. Sí, pues si les vamos a dar un encuentro de presión. En este caso, las señales de presión o acoso escolar, que pueden inserir una ganglion en el víctima escolar. Y pues que causan, digamos, cálculos. En ese caso, que esas excepciones o situaciones no generan abundancia en la salud ni en el bienestar del estudiante. Es decir, pues se ven muy regularmente las infecciones tipo 1, como puede decir el otro, yo empujo a batería, pero porque algo, pues, de una hija, es algo repetitivo, bien, algo cortado. Y ya pues el protocolo de activación para tipo 1. En este caso, un miembro de la comunidad educativa, pues, presenta señales o individuos de acuerdo con la actividad, se le recuerda o se le informa a lo que es el orientador, el inspector o la persona que esté delegada. Como tercer paso, se va a hacer una validación de las señales que las señales que anteriormente le mencionaba. En este caso, el que hay monetones, las víctimas, por parte de la víctima, o si tiene, no sé, el que se ha hablado con oídos, que le pecan, etc. Y, pues, el victimario, si presenta alguna de las señales que anteriormente le mencionaba, también, el de acuerdo con las víctimas sanitarias, por parte de las víctimas activas, etc. Ya como cuarto paso, se da directamente la validación del crimen escolar y también, pues, de, en este caso, las particularidades del establecimiento educativo. Porque, pues, no se puede manejar de la misma manera, pues, el protocolo de activación para todas las otras colegias. Y, pues, las reacciones de promoción y prevención. En este caso, pueden ser como charlas, calleres, pues, porque no es buena, vamos a practicar lo que es la región escolar, etc. Y, pues, obviamente, la charla de reconciliación con los víctimas y víctimas. Y ya, pues, como último, sería como el seguimiento importante del cargo para ver si hubo alguna evolución o, pues, si obviamente, este acoso o agresión. Ese. Ese. Listo. Para complementar, por lo que estaba diciendo, en el programa de tiempo. Las agresiones que favoran los manélicos, los seres. Son aquellas teorías que, o abogan las agresiones, o abogan las situaciones que se presentan dentro del aula. Y las manélicos, los docentes, esas no se reportan, digamos, directamente al orientador. O se deja el reporte, pero con un informe, más o menos, con un reporte para que lo venga a la audiencia. Esas son las que manejan solamente los docentes y lo que hacen es una conciliación y la prevención y la reconoción. En las activaciones del tipo 2, ya, digamos que ya escala al orientador. En esta, digamos que en el tipo 1, quiere identificar la resulta de agresión, obtener más información sobre la situación que está pasando, cuáles son los indicados. Identificar que se trata de un tipo 1, que en este caso, como ya está reportada la orientación, no es un tipo 1. Y, digamos, que los orientadores pueden hacer de manejar la conducción emocional de la persona indicada en el desastreo de acoso escolar. ¿Listo? En este protocolo, en este tipo de dirección, el protocolo es, se llama a la víctima y se llama a los victimarios y se llaman a los acudieres. Todos se pitan en obligación, se hace el reporte y se viene a esa persona que con la víctima tiene que estar en el establecimiento de derechos, que en el protocolo 2 no es una agresión, que no es tan grave, por decirlo, no tiene, o sea, no tiene nada físico grave, no hay un daño emocional grave. Pero, digamos que ya, como en la conciliación primera, no hubo solución, se pasa a domingo 2 para encontrar solución con los padres y con la persona que indicada. Aquí en el ESC, en por ejemplo, la situación a unidad de convivencia es cuando hay un incidente, o sea, la situación ya cambió, se hicieron los compromisos, hablaron con los padres de familia, y no hay mejoría. Entonces, ahí se pasa a la provincia de convivencia y se reforza a los sistemas de alegría de la Secretaría de Educación, igual a eso también se hace la promoción y la prevención y se hace el seguimiento al caso. ¿Listo? En el protocolo de estimación 3, ya, digamos, que ya se va a traer a los drones, que ya son notorias, se hace lo mismo que en el protocolo 1 y el protocolo 2, pero aquí lo que cambia es a donde se recorre. Digamos que acá, en el protocolo que nosotros miramos, decía que se solicitaba algo en la línea 1 de la policía, pero es que no todos los estamos de manera igual, depende de cómo se está desarrollando el caso. Sí, por ejemplo, el caso está en el comité de convivencia, en el comité de convivencia lo que tienen que hacer es tomar los correctivos que tienen necesarios. En este caso, digamos que el acuerdo no ha parado, sigue lo mismo lo que se hace por comité de convivencia, es colocarles, por ejemplo, temas como la matrícula en observación, que era lo que se conocía, o lo que se conoce como matrícula jurisdiccional. O, en llegado a casos que sean muy graves, se pueden cancelar la matrícula en el colegio. Esto no impide que el estudiante pueda estudiar en otro colegio distrital, pero lo que sí hace es que queda reseñado el estudiante con este tema. ¿Listo? Se mira si la persona víctima es necesitar los tratamientos de derechos, y si necesita los tratamientos de derechos, se reporta al ICBR. ¿A quién se quiere contactar a la policía, a la policía de infancia y de adolescencia? Esto se da un paro cuando la gestión es muy bruta, por decirlo aquí, o que da algún golpe que es muy traumático, se debe llamar a violencia, se debe llamar a la policía, se debe reportar a la CBF, y se debe reportar a la Secretaría de Educación. ¿Qué es la policía de 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 infancia y de adolescencia? Si usted tiene alguna discapacidad, o si tiene menos de 14 años, ¿te puede decir que se le violan más de otros derechos que tiene por los mismos? si hablamos de restablecimiento de ellos y yo le le solicito al victimario delante del pulso que le disculpa a la víctima estoy restableciendo a ellos perfecto porque es que la víctima está siendo atacada en su integridad emocional en su aspecto psicológico entonces porque es una retorna de raza o es gay entonces todo el mundo se la monta porque no es la presión los maltrata ellos lo decían vamos a llamar a la víctima y a los victimarios en el tipo 2 para poder considerar pero eso es la interacción entonces ya en esto en el tipo 3 ya hay una situación mucho más fuerte mucho más fuerte entonces ya la persona no quiere asistir al colegio ya no sale en la casa porque precisamente los victimarios están atacándolos de una manera muy fuerte tanto personalmente cerca en cuanto a cercanía o en cuanto a cercanía también con el cine público ¿no? entonces esa situación hace que la persona no quiera volver a por ejemplo una de las cosas que realmente se le puede realmente solicitar a los victimarios es ustedes se van a comprometer a no volver a comprometer eso ¿sí? so pena de que si lo hacen nuevamente ustedes ya se pueden estar siendo procesados políticamente la gran parte no civil sino penal entonces esa condición es lo que se le daría como el paso a seguir bajo una condición del tipo 3 pero puede ser que sí sirva cuando nosotros hablamos de el establecimiento de derechos también sirve en el caso de que haya una por ejemplo de excusas pedirle excusas a la víctima delante de de los padres de familia de los compañeros ¿sí? pero pues ahí hay que tener en cuenta que pues se ha explicado el caso que es eso pues o sea no sé que si yo le digo al niño pues disculpas de la de todos los compañeros pues se van a invertir los papeles en víctimas o se puede llegar en víctimas porque se puede sentir vulnerados e incluso atacados porque va a reconocer a muchas personas o sea lo que no sé siento lo que la se hace invertir en un papel no 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 creo no creo las situaciones de que la tiene que pedir y expresar porque así como está actuando de una manera agresiva y maltratando a los compañeros o compañeras pues tiene que tener el carácter y la fortaleza de decir quiero pedir disculpas de hecho es un momento en donde se está diciendo a la persona aprenda a tener un poco de respeto que más tenga valores si colóquense en el zapato de la persona lo que es muy feliz Alejandro es de que si nosotros cuando paramos a la gente le decimos usted vía disculpado pues lo vamos a tratar si eso pero es una es como una conducta consecuencia o una acción reacción a lo que hizo en ningún momento queremos que la gente se cobre de él cuando está pidiendo eso simplemente le estamos diciendo sea más ser humano sea más persona con derechos y deberes y que sepa que estamos identificando que él está de una manera muy en la humanidad y en un momento de manera positiva y eso pasa o cruza las líneas de propiedad de víctima o víctima o víctima pues eso ¿Listo? Profe y también digamos que lo siento que no se podría trabajar con las personas que son víctimarias que a ellos normalmente les colocan digamos talleres o exposiciones frente a la situación que está presentando y los colocan a exponer a los demás a los demás salones para que ellos también puedan entender y sensibilizar un poco más frente a la situación eso es lo que normalmente se le puede solicitar que haga de hecho se le solicita que haga también el trabajo social y eso es lo que es pero ahí cuando uno en la parte jurídica si si ustedes son los sindicados si ustedes son los 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 y les vuelve a decir que ustedes tienen que ustedes están manejando la integridad y están defendiendo sexualmente a una persona ¿ok? entonces la sanción que ustedes es de que tienen que hacer una exposición en un taller una charla para el cielo pues pero yo no puedo o sea yo como como abogado como direcador como docente no es como en este adorno que sí escucho de muchachos que están acá para hablar de respecto a la libre de presión respecto a la conducta sexual porque es que ellos han hecho un concepto bueno no lo pueden ser no lo van a ser porque les voy colocando en la vida de todos sus temas ¿ok? sí tienen que tocar ese tema pero no les voy diciendo absolutamente nada que yo pueda porque a mí entonces ustedes no lo vienen a mandar ¿ok? porque les voy a estar de una manera ilógica con respecto a los derechos de los temas ¿ok? Bueno eso lo vamos tratando solamente de manera muy breve y es la violencia sexual la violencia sexual se trabaja también desde diferentes formas dependiendo la gravedad una violencia sexual se cataloga desde que por ejemplo un niño va al baño de las niñas y se pone a pisconiar a la niña o algo así desde este punto se debe reportar o sea hay una conducta que es alarmante entonces desde este punto se debe reportar si la víctima de violencia sexual se deben activar los datos de violencia sexual a la tele pero vuelve el niño esto se maneja desde diferentes puntos porque depende de la gravedad por el niño si la víctima fue víctima de violencia sexual fuera de su colegio en la casa y en la familia se maneja por fin caer y digamos si fue anoche la persona viene en la policía o así fue anoche en este momento tenemos que activar todos los protocolos y garantizar el bienestar de los alumnos que estábamos a nuestra cuidada si es una presunta de violencia sexual se debe reportar y se debe hacer todo se debe hacer el el reporte por el al colegio se debe reportar al cliente puede reportar a la vegetaría pero aquí entra una condición y es que esto normalmente lo maneja orientación sobre la vida no se maneja con punité ni con diversión ni con otros entes porque por lo que ahorita nos hablábamos de la reintimización entonces no es chévere que la persona esté pasando aquí le esté portando aquí le esté portando aquí le esté portando aquí el orientador es el que se encarga de velar los derechos y velar la seguridad de ese alumno el orientador no sé si usted va a dar el orientador pronto si van a hacer o sea lo van a hacer después pero es el siguiente o sea el acoso el acoso textual está significado también dentro de la violencia sexual el acoso sexual aquí en la universidad el sistema es el único que decirlo que se presenta a todos los textuales y a mí me llega el reporte precisamente a eso porque me llega el asociante o me llega el estudiante o me llega el profesor diciéndome lo que está pasando obviamente lo que se hace es activar el protocolo en donde yo le digo a la señorita al que va a consultarme o al profesor que me dice que está pasando eso entonces le digo que se va hablando la reforma y entonces le estamos diciendo que haga una carta con descargo de lo que está sucediendo de lo que está viviendo y una en una ocasión el asunto sexual era de un profesor no cuando me llega a mí ese reporte esa carta de que el profesor X está atosando sexualmente a la señorita de la facultad ok entonces eso genera la privación de los dos entonces se le hace una carta para que vaya entonces a la parte jurídica de la universidad para que sea aquí ese comité de convivencia ese comité está involucrado por los abogados por el director de psicología el director de bienestar el vice director y el vice eh eh dice estamos hablando del director académico el 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 subdirector académico entonces todas las personas se reúnen para hablar con la pero le he mandado al correo porque no cambia hacerlo le he mandado al correo eh para que se preste una modificación para que se acende tal fecha en la oficina de jurídica o en el de 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 para que eso se hace lo que hemos mencionado siempre bajo una una un escrito de de las personas que están involucradas a lo del sistema de sanidad entonces se le pide a la estudiante que reporte esa carta como pruebas y en ese caso que le cuento había pruebas de en donde ella las anunció en donde estaban los documentales los acordos que hacían y la niña es como que no a la no a la cosa sino porque lo ve con una figura de entonces pasó eso entonces cuando ya llegó eso le notifica al profesor y al doctor de que se acerque también a que haga su descarga su descarga es una manera entonces él va tiene que responder en los diez días siguientes para que diez a quince días hable para que él pueda depender porque es que muchas veces la estudiante o estudiante puede estar inventando entonces cuando sucede eso y porque alguien también escucha algo con la parte en este caso el profesor pero entonces en este caso el profesor respondió y se realmente se le hizo también la citación de manera presencial para que se hablara con él se confirmó que envió algunos videos los y se confirmó el acuerdo entonces lo que se le hizo al profesor es que se respondió porque no podemos tener una persona que está atentando contra la moral y el buen ambiente o el clima que debe tener todos los estudiantes para venir a estudiante hay dos cosas al estudiante se le da la opción de que se le oyente si quiere colocar una denuncia real es decisión de su merced de que si usted quiere iniciar un proceso real y se lo oyen y también obviamente se le hace seguimiento porque se le remite hay una apertura en el consultorio de psicología para que un profesional no practicar un profesional de la universidad en el caso de para que le hiciera el aprendizaje entonces la doctora tiene que estar uniendo todos y que tiene que cerrar en el caso cumpliendo las 400 sesiones que tenía que cumplir y ya se le hace seguimiento después como a los converses de cómo está cómo se siente cómo ha habido cómo está cánticamente que necesita la familia para que sepa la familia que está siendo apoyada por la universidad y que no está sube fíjense que eso también se presenta en el contexto como acaban de mencionar uno debe tener mucho cuidado con los temas de acoso porque todos son tres juntos es algo que nos dicen por ejemplo para el acoso sexual hay personas que dicen que pierden el acoso sexual pero entonces cuando la persona se dialoga o el orientador de los abuelos es la persona todos los protocolos de acoso sexual de manera diferente de acuerdo al caso y a la gravedad del paso que se pertene por ejemplo acá el menor es el receptor de el menor de canto que el menor se atomó al pano y estaba mirando también o debajo al cuerpo o algo así y la denuncia le reportaron a quien le van a posar el interés de el título pero que debe reportar es al niño porque la actitud que le está teniendo es señal de alerta que también puede dar con él en la rato o en el otro otro . Listo y pues dependiendo de la gravedad del pato se reporta a policía de infancia de adolescencia a la INVF a la hospitalidad de educación a lo que les nombraba anteriormente dice en el protocolo se dice que se debe poner el conocimiento el comité escolar pero eso hay que manejar mucho del aporte lo que les explicó ahorita puede entrarse en el proceso de reactivización o sea que tenga que ir a decir que me va a la historia de varias veces para que se puede ser muy común y adoptar en todos los tipos de protocolos se deben aportar acciones de promoción y de prevención para los interesados en el diálogo escolar pues en este caso encontramos dos leyes que establece el sistema nacional debe tener un comité de violencia escolar en todo tiempo en la privada pública para la prevención y implicación de la violencia escolar y la ley 1752 del 2015 que se establece que penalmente se puede traccionar a una persona que discrimina o agrede por su raza por su identidad por su orientación sexual por una discapacidad hacia otra persona pero como en sí no hay ninguna ley que lo vamos a condenar porque está discriminada a otra persona legalmente eso no existe lo que existe es con las que no se puede guiar por desgracia para o sea como para defender el hecho que no está bien en la postura escolar la intervención individual de los estudiantes involucrados en la postura escolar esto esto va a ser remerciado no intergelir directamente o sea con los estudiantes a hablarles del tema sino de pronto a como nos mencionaba a mi compañera Caterina antes o sea a acoger a los estudiantes y al accionar a remitir a la activada la atención pues según se al pasa y el asesoramiento y apoyo de sus padres y docentes las técnicas de la mitad de la que se puede estar técnicas de resolver el conflicto técnicas de la acertiva técnicas de la intermociones y técnicas de el foramento que es para ambas partes ya por último pues tenemos un corto dedo muy bien también Gracias. 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 les van a tomar la entrega de sus bajos en la espalda y demás. Pues este acto dio el fallo como acoso escolar por el hecho de que era el niño, de que se acompañó en los demás, pero o sea, el fallo creo que dio a favor de la víctima por acoso escolar violín, es el cargo, pero más no por orgullo. Entonces todavía no es un hecho que la voz escolar sea unido. Se supone que, si lo veíamos en el artículo inicial de la psicología no por orgullo, se considera útil, con el fallo totalmente reiterativo, que es algo que no ha terminado de llegar a luchar por el colegio cuando ya le están amorizados. Y es una forma de molestarlo, verbalmente empujarlo, quitarle las onces, insultarlo. Entonces, cuando eso se presenta de esa manera, pues entonces ya se podría estar significando. Y lo decía también en el artículo, si nosotros estamos hablando de que la persona, los compañeros, es una broma casual, es una broma de un día, pero no es repetitivo, y la persona se ríe y es consciente que es una broma, no es bien. Porque este producto, en otro momento, puede estar también molestando a los otros compañeros. Entonces, eso no se trata como el tuyo y para los protocolos. Gracias. 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 Él es cualquier persona que quiera gozar de otra, verbal, física o psicológicamente. En la prevención de la persona involucrada en acto sexual debe ser llevada a enfermería donde una enfermera especializada será a cargo del caso y le preguntará si ella está dispuesta a que haga los respectivos examines médicos. La víctima está en disposición de decir que no quiere y es respetable la decisión, por más que se le sugiera, que es el protocolo. Otra de las cosas, en el caso de una mujer, de una joven adolescente, la proveedora de salud le debe indicar que hay métodos anticonceptivos que debe utilizar porque después de la relación sexual corre el riesgo de quedar en embarazo. Además de ello, de prevenir algún tratamiento para la violencia de alguna enfermedad antisexual. La violencia sexual también se presenta así como en los tipos, en los subtipos. Primero tenemos la violación como tal directamente, que está dividida en tres partes, o bueno, en tres tipos, que es la que toca más delito. Esta es la penetración del riesgo del hombre, o también la penetración del riesgo del hombre, o también la penetración de diálogo banal, esa razón implica, digamos, en los tocamientos, las aritias, los riesgos contra la voluntad de la persona de la víctima. Y tenemos también el acceso, pues, cargada por el sexual, pero ya es una incapacidad de la persona de resistirse, ya se da porque tiene una capacidad interior cítica, que le impide que se resistir. También es importante mencionar que después de que la persona haya, pues, unos pasos recomendables, como primero, que huya del lugar, segundo, que busque atención, y como tercero, que se ponga a salir. Pues estos pasos son muy, muy permisivos, se puede decir para la persona, pues porque hay personas que no actúan de esa manera. Por eso es importante la preparación en los hábitos educativos frente a estos pedidos. La ruta de atención para la atención en discapacidad en la línea de las discapacidades víctimas en una presunta a violencia, pues según el bienestar de la familia, el serbe, primero se hace atención de los historias de salud, a la educación o justicia. El ser informado en la comunidad de los cargados de atención pueden ser el centro zonal de ICBF, la universidad de familia, autoridades indígenas, en el caso de que sea la persona involucrada en un delito sexual, sea de otro origen étnico, y por último la inspección de la policía. Otra línea de atención inmediata puede ser una línea a través de libros llamadas, la línea presencial, o una línea gratuita ICBF al 1.41 o al 0.18.191.80. Y también se hace un paso para activar la ruta. Estos pasos también se informan, por ejemplo, son cuatro. El primero es cuando el niño o niña presenta señales o indicios de donables de la violencia central, el cual sigue comportando los 18 pasos que se encuentran a continuación. También el mismo factor es cuando el niño o niña o adolescente ha reportado que ha sido objeto de un presente acto o violencia sexual. El tercero es cuando un miembro de la comunidad inactiva, o un tercero de la comunidad reporta las situaciones por violencia, por presentar violencia sexual. Y el último es cuando se identifica la violencia, que es una presentación de violencia sexual, y se conoce una presentada situación reciente. Entonces, como va a tener muy identificados los factores de la presentación sexual, se concluyó esa es la obtener información, elaborar un reporte, contactar a la policía, a ICBF, solicitar a la policía, y a la policía, y a la víctima, contactar a los padres de familia, poner en conocimiento al alcalde, y en clínica, si el profesor es puntual, que es el marzo de 18 o de 18 años, o más de 14, o incluso menos de 14, acá también, pues, si el abismo de más de 18 años se pone en conocimiento al alcalde. Si el agresor es menor de 14, de 14 años, se pone en conocimiento a mostrarla a la violencia sexual. Gracias. 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 Hola. bien sea en un ámbito escolar, social o familiar entonces queríamos saber desde su perspectiva ¿cómo hace usted como ente policial al momento de que le llegue un reporte de algún presunto, de algún caso de presunta violencia sexual? Listo Mira, acá hay que tener en cuenta dos variables que son muy esenciales. Una, la primera es el ámbito de la y la otra es la parte judicial. Yo me desempeño en la parte judicial pues tengo un poquitico más de experiencia frente al campo por el área que yo manejo. Pues, iba a contar así pues, yo también soy psicólogo con maestría en direccionamiento estratégico y perfilación criminal Entonces, ¿qué pasa? Cuando es menor de edad la ley de 801 se ve en dos partes mayor de 14 años y menor de 14 años, que es lo que siempre se da ahí como el vacío jurídico. Cuando un menor tiene relaciones sexuales con una persona mayor de 14 años el menor de 14 años el juzgado o la fiscalía dice que no tiene conocimiento ni tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones. Entonces entraría como abuso sexual ¿Sí? El agravado y la parte de lo no agravado aplicaría siempre y cuando se utilice por ejemplo la fuerza en el abuso por lo general siempre como son adolescentes que están experimentando la mayoría queda abuso abuso sexual con menor de 14 años y si son menores de edad antes de los 18 años y la por lo general los quedan privados de la libertad en la unidad del redentor eso lo coge la unidad de responsabilidad penal de adolescentes si por ejemplo un joven de 17 años cumple los 18 años digamos 19 pero tuvo acceso con con la menor cuando tuvo 14 años a ellos les aplicaría la ley de infancia adolescencia porque cometieron el delito el menor de 18 años ahorita lo que se está viendo es que por ejemplo lo que es todo lo de abuso sexual con la parte de lo de de mujeres tocamiento diferente porque entra como un acto urgente el acto urgente que la la se acerca la 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 mujer directamente a la URI se le asigna una parte de un investigador que se tomó entrevistada cómo fue el respectivo proceso mira en qué parágrafos estaría estipulado lo que hizo él si fue tocamiento con consentimiento o si fue digamos que iba pasando y me tocó su el cuerpo pero ya cuando se comprueba que que ya hay un tocamiento que fue y la continua el fiscal le da una medida de orden de captura que es ahorita por lo que está utilizando eso se llama ahorita el plan cazador que es a lo que se está dando más relevancia frente al al proceso por ejemplo todo lo de abuso sexual es bastante complejo y dependiendo como como se maneja un ejemplo se va a poner un ejemplo así de lo que está pasando ahorita la vida real en los problemas de 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 pareja los niños siempre quedan en intermedio y por ejemplo cuando terminan en malas parejas y la nueva pareja tiene algún tipo de discusión la la misma mamá coacciona al menor a decir que tuvo tocamientos cuando tuvo tocamientos los llevan ponen la respectiva denuncia llevan al menor a la cámara en ocasiones como los la mayoría de los psicólogos con los que no trabajamos no tienen como la la malicia para saber si el menor no es coaccionado y dependiendo de lo que del resultado que emita directamente medicina legal se pueden sacar una orden de captivo provisional mientras que se le comprara lo contrario a la persona ok y eso como en el ámbito familiar y como en un ámbito educativo yo como orientadora hago una llamada a la policía y digo en el colegio hay un presunto caso de violencia sexual que patrulla diría y que cuadrante y también a la policía inicialmente como los colegios ya es de la parte pública ustedes llamarían directamente al cuadrante el cuadrante adolescencia adolescencia llevaría el caso y se actuaría como como un mecanismo urgente pero ahí toca cambiar si es menor de 14 años o menor de 14 años ¿por qué? porque en ocasiones lo que se dificulta es por la parte de las entrevistas la entrevista directamente no se puede tomar al menor porque siempre para cualquier tipo de entrevista y debe estar con consentimiento del progenitor y eso va a pensar entonces la ruta sería el estado hace un informe de perinidad pero deben argumentar un poquitico con como con más soporte diciendo el día tal nos entrevistamos con la adolescente al momento nosotros mirar e indagar que tenía unos comportamientos raros comenzamos a hablar con ella ella me manifestó esto y una vez toca hacerlo como un informe cronológicamente y al mismo tiempo la actuación que se está haciendo que están realizando posteriormente llega el cuadrante se inicia el proceso si por ejemplo dice que ella tuvo algún tipo de penetración se lleva directamente al hospital para que le hagan una valoración y decir si realmente hubo algún tipo de abuso y ahí para allá ya comienza un mecanismo de acto urgente y posteriormente ese caso quedaría bajo medida de protección la menor de bienestar familiar ahí hay la posibilidad de que le quiten la custodia a la mamá dependiendo del proceso investigativo que se lleve frente al caso ok alguno tiene alguna pregunta si yo tengo una pregunta doctor buenos días buenos días me habla también soy el profesor de la parte de la economía educativa muchas gracias mi pregunta es de su experiencia desde su trabajo usted inicia un proceso una parte particular y la termina en en qué momento cuando ustedes lo entregan a la familia cuando ustedes es decir dónde termina dónde termina el trabajo de usted por favor listo el trabajo de nosotros inicia es al momento en que por ejemplo se ha cometido el evito como tal de abuso sexual en demostrar o apoyar a la víctima en que si hubo o no hubo acceso dependiendo el delito que había cometido porque una cosa es por ejemplo abuso sexual otra cosa es por tocamientos los delitos son diferentes entonces ya hasta cuando el proceso investigativo se termine y la fiscalía ya lo lo determine nosotros solamente somos un ente investigativo que apoyamos a la fiscalía hacemos todo el trabajo mediante órdenes a policía judicial para que la fiscalía respalde y la que hace la parte de la sentencia acusatoria es directamente el fiscal que pone que expone el caso a nivel del juez y el juez ya decide si le dan orden de medida de privación o le da libertad al momento que no se llegue a efectuar la orden de captura y le lleguen a dar libertad el proceso sigue no significa que el proceso impune ahí sino el proceso sigue hasta que se recopilen nuevos elementos materiales probatorios frente al caso aquí mi profe hay que tener una cosa muy muy presente y muy importante y muy relevante es por ejemplo es en la malicia de los mismos que nos va a poner referencia a los mismos psicólogos psicólogos y la perspectiva que ellos manejan en ocasiones yo veo que la mayoría de los psicólogos con los que yo he trabajado se dejan llegar muy emocionalmente por la parte de los casos aquí uno debe tener en cuenta que las emociones sí pues afectan un poco pero y utilizar el uso de la razón para llevar para llevar bien a cabo un proceso investigativo porque en ocasiones se apasionan con los casos hacen como el proceso de que se identifican con el caso o les da el ámbito de justicia y se dejan llevar y en ocasiones personas que no tienen nada que ver por ahí del 100% un 20% quedan afectadas por por un mal dictamen o un mal concepto que militan por ejemplo los 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 psicólogos directamente que trabajan con la con la fiscalía que en ocasiones con ellos siempre hemos tenido bastante altercados porque uno sabe muy bien que por ejemplo la corriente que uno maneje no es un sistema de creencias sino es una guía para uno tener un punto de vista y desarrollar algo Vale, perfecto que tengan buena tarde Muchas gracias se cumplieron los 22 de las temáticas de hoy quedo muy contento porque lo asumieron con mucho compromiso interés en el sentimiento revisaron los videos revisaron la temática cómo lo abordaron el dominio del tema el invitado también es pesar que haya tenido un poco de espacio hablado pero ok mañana nos veremos con los 3 minutos realizados que tenemos para terminar muchas gracias y que llegamos hermoso de la un momento de la y no 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 Gracias.